Todo el club está muy lindo como para disfrutar en vacaciones, para aprovechar el tiempo que los chicos están en casa y que no tengan actividad encerrada y que puedan disfrutar de todo el club. Y como vos decís, la pileta climatizada es lo que nos diferencia por ahí del resto de las propuestas de la comunidad. Y más aún ahora que no la están utilizando las escuelas. Recordemos que todo el año tenemos escuelas de la ciudad utilizando la pileta para hacer educación física. Así que bueno, es un buen momento para aprovechar la pileta sin tanta gente y poder nadar, hacer actividad física allí. Y para quien no la conoce, que pueda aprovechar y conocerla y pueda disfrutar de los beneficios. ¿Se puede pagar por día además? Totalmente, se puede pagar por día o por mes o por temporada. Se puede arreglar esto ahí con las chicas, con las guardavidas o las chicas que están en administración. Se pueden coordinar el pago o los costos diarios o mensuales. Bueno, Andrés, ¿tienen previsto una actividad para este sábado? Y bueno, tiene que ver nada más ni nada menos con rendirle tributo a la amistad. El lunes es el Día del Amigo. Sí, bueno, a raíz de esta fecha tan importante, digamos, los amigos, este culto a la amistad cada año se fortalece y se festeja cada vez más. En función de esto, la gente del fútbol infantil juvenil, fundamentalmente, que son quienes planifican la rifa del auto, la rifa anual, han incorporado a esta rifa la realización de esta escena, también con sorteos dentro de la misma. Y lo importante, bueno, es invitar a todos para que podamos, a quienes todavía no han adquirido tarjetas, salen 150 pesos, para que puedan disfrutar con sus amigos, juntarse. El club, bueno, la gente organizadora, se está brindando a full para poder ofrecer una noche lo mejor posible, para que se puedan divertir o podamos pasarla de la mejor manera, disfrutar el Día del Amigo, comiendo bien y disfrutando de música de Diyoke y, bueno, toda la noche. Así que todavía quedan algunas tarjetas a 150 pesos. Consideramos que el costo es muy bueno, ya que sabemos que es el precio mínimo que se está ofreciendo en escenas de este tipo. Bueno, el año que viene, gran aniversario del club, 75 años, pero ya un año antes ustedes están programando actividades. Así es, el primero de mayo del año que viene, el club cumple 75 años. Desde la comisión directiva ya hemos convocado a los socios para que se conformen un grupo, ya están trabajando este grupo, planificando actividades para el año que viene. La idea es abrir un poco el club a la comunidad, hacer actividades no solo deportivas, o actividades que el club está acostumbrado a hacer, sino que también sumarnos a través de acuerdos con instituciones, trabajo en conjunto con escuelas, por ejemplo, y también convocar a toda la comunidad a que participe y pueda ser parte de este 75 aniversario. Por ejemplo, una de las primeras actividades va a ser a partir de agosto, un concurso de logotipos abierto a toda la comunidad, con premios interesantes como para que se pueda definir el logotipo del 75 aniversario del club, y a partir de allí realizaremos las distintas actividades que se van a desarrollar desde fines de este año hasta fines del año que viene. ¿Y ya se sabe cómo termina en mayo o no? ¿Una fiesta, una cena? Sí, seguramente durante el mes de aniversario vamos a hacer la cena como actividad principal seguramente, todavía no está definida la fecha, pero sí, la gran cena del 75 aniversario es una de las actividades que va a ser más resonante, por lo menos para toda la familia cultural, en eso estamos. Bueno, a medida que vayan transcurriendo los meses vamos a ir charlando y mostrando todo lo que vayan haciendo, Andrés. Seguramente, y bueno, obviamente desde ya los invitamos y les agradecemos la buena predisposición que tienen siempre ustedes.